Hola, hola mi gente linda, aquí estamos una semana más en Así se Baila y nada mejor que una compañera que venga con una alegría y con un entusiasmo tan espectacular como el que viene Mariana todas las semanas. Ay, hermosa. Qué energía tan bonita que tú tienes, me cago en todo lo que se menea. Ah, mira chica. ¿De dónde la sacas? Pues no sé, pero siempre soy así, soy como un transistor, así me dicen, pero feliz de compartir esto y tener el gustazo de conocerte, te quiero mucho. Yo también, a ti. Y hermosa y tenemos un glam team que son lo máximo. Lo más espectacular. Mariana, ¿desde cuándo nos conocemos? ¿Tú te acuerdas? Yo pienso que son más de muchos años, pero nunca hemos llegado a trabajar juntos en una novela. En una novela no. No, pero hemos coincidido, se parece, 183 mil veces. Sí, pero ahora fue rico. Bueno, siempre Mariana viene, ella llega por lo general primero que yo, yo llego un poquito más tarde. No quiere decir que yo siempre esté un poquito más atrasada o que sea un poquito más impuntual. No, no, no. No, pero siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Hechas a tiempo, pero yo llego un chis más tarde. Bueno, la cosa es que Mariana, siempre que yo llego tiene una música. Estamos bailando. Siempre estamos bailando. Ahora te la quité, pero no, la pongo. Pon música para que la gente vea que de verdad viene. Miren, ¿ves? Y se mueve y se entusiasma. Dice Dima que es la que nos maquilla, que no sabe cómo la maquilla porque cuando le va a hacer la boca y eso ya está. Siempre estamos viéndome, solo un detalle. Todo el mundo ya sabe eso. Pero miren qué cosa buena. Esta es la energía que nosotros tenemos aquí cuando trabajamos todos los fines de semana. More, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un besito. Mira, hoy nos está haciendo los pelitos. Marlene. Marlene. Leita, este chongo maravilloso. Miren qué detalle. Y nuestro make-up espectacular. De Dima, miren. Dima está aquí. ¡Hey! Esta es Dima. A mí, hoy, Marlene me puso 38,000 capas de spray. Marlene. Yo también por todos. Yo vengo aquí con el pelo limpio y ella me ensucia el pelo. Yo no. ¿No? ¿Y qué me hiciste? Nada, simplemente te la usé, mira, y te lo puse así. Nada de spray. Nada. No, no, nada de spray. Tengo aquí. O sea, este pelo me va a quedar como una maranta después porque... Bueno, es una energía bonita la que vivimos los fines de semana y me encanta de verdad compartir con Marianita que es una chica súper linda que viene siempre con muy buena energía. Que nos alegra mucho el fin de semana y es una buena manera de trabajar. Yo creo que trabajar con buenos compañeros y con un excelente equipo hace que los días no sean realmente trabajo, sino una manera de disfrutar. Nos pagan más bien, creo que por esperar, porque todo lo demás lo hacemos con amor y cariño y con deseos de que todo salga bien para que ustedes que son el público se lleven lo mejor de cada semana. Bueno, así que con esta buena energía, nos vemos la próxima. Besitos para todos, los quiero mucho y síganos en Así se baila.